¡Adi! ¡Morio! ¡Riper! ¡Stoome! ¡Penegro! ¡Penegro! ¡Vamos Valencia! Representar al Valencia es algo muy muy fuerte porque es el primer club que representa, vamos, a los deportes electrónicos. Este equipo tiene que destacar por encima de todo. Es un videojuego que incluye como... no sé cómo decirlo, el factor sorpresa, se podría decir, que es lo que a todo espectador le encanta, que pase algo que no te esperas. Cuando la partida parece que está acabada de repente remonta y hacen cosas increíbles. Y eso a la gente que lo entiende pues le encanta. Las aspiraciones que tenemos ahora mismo yo creo que es intentar ganar todo lo que podamos en España, ponernos top tres españoles y ya más a largo plazo intentaremos llegar a la Challenge Series. Vivo en Valencia y es mi equipo. Mi abuelo me lo inculcó. Y la verdad es que seguía siempre al Valencia. Juntar mis dos pasiones que vienen siendo el juego y el fútbol en este caso para mí es un lujo. Es genial ser parte de esto y puedo crecer como jugador aquí mucho. ¡Vamos a Valencia! Pues los objetivos para este campeonato que empieza el jueves. Ganarlo por supuesto. Después sería pues darle la mejor imagen que se pueda para Valencia porque estamos en su ciudad. Toda la gente va a ir con ellos a muerte. ¡Ganar, ganar, ganar! ¡Ganar! 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 ¡Ganar!